Son tus ojos verdes de mar, dos gotitas de agua clara Pedacitos de cristal, de verde luz que iluminó tu cara Náufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al tiempo de alcanzar, la playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar, es mi vivir Verde mirar, es mi esperanza Náufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar, es mi vivir Verde mirar, es mi esperanza Náufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar, es mi vivir Verde mirar, es mi sentir Verde mirar, por mi sentir Gracias por ver el video.